Música ¿Qué dice mi gente? Ojalá que se encuentren al millón 300, 400 Como siempre agradecidos con Dios, como pueden ver Estamos aquí nada más y nada menos Un show que se llama Cars y Coffee, mi gente, algo chingón, algo pasado de lanza Como hizo un gran amigo, es algo bonito, es algo chingón Quiero que miren todos los carros que están ahí adentro Ojalá que se me llegue la oportunidad de ver un carro que siempre ha querido mirar Que sería el Bugatti o el Pagani, mi gente Ojalá que se pueda ver y a ver, vamos a ver mi gente Síganos y tú ya miren este video porque siguen muchos carros chingones, vamos a ver Vamos a ver Llegó también el Mamalón Y empezamos aquí mi gente La primera parada sería con mi gran amigo, como pueden ver acá atrásito Jax Wax Donde siempre venimos a comprar los productos, los mejores de mejores de productos para mi compañía Pues vamos a decirle hola y a ver qué dice Víngase ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Justo empezaste o qué? Ya bro, es el primer lugar aquí Ahora, ahora, eso es bien, eso es bien, bro ¿Cuándo te voy a ir aquí? No, 3, 3, 3, 4, 5, 3 Sí, eso es lo mismo, bro Justo como 30 minutos de nuestra lista ¿Qué haces? ¿Dónde está el otro chico? Tyler, ¿dónde estamos? Tyler, en el vacío He está en el shopping Ok, cool, cool Eso es lo mismo, bro Mi gente, mi gente, aquí hay otro lugar que venimos a ver Lamborghini Dice que Lamborghini, ¿qué? Club de Lamborghini de Dallas, vamos a verlo Puro Lamborghini aquí, mi gente, no hombre, aquí sí está pasado de lanza Mire nomás, mire nomás Enfócate un poquito aquí en los carritos, mire Mire, como pueden ver, aquí está también la Joris Me emociono, me emociono Buenas tardes Buenas tardes, Cars & Coffee, Texas Vamos a ver, vamos a ver Just a quick announcement Your music is brought to you today Este tiene un color muy perro, mi gente Como pueden ver Color acá que te resalta que digas Ala, este sí es de Lamborghini, mi gente Es algo chingón Mira muy perro el carrito, venga El McLaren 570 ese 570, mi gente, también hay un perro Con las puertas para arriba Uno de los únicos carros que me gusta Como se mira con las puertas para arriba Mira chingón Vamos a buscar el Bugatti A ver si podemos encontrarlo Ojalá que sí Ojalá que sí se pueda encontrar el Bugatti Vamos a ver, venga Vamos a ver Este carro, mi gente Este carro, mi gente Este carro, mi gente Es uno de los más hermosos Que son sueños, mi gente Para agarrar 720 Que carro tan hermoso, mi gente Como pueden ver El color resalta Se mira chingón Onde quiera que llegues Te van a mirar Es como Es algo chingón, mi gente Se mira bonito el carrito Me gusta Y como me gustaría comprarlo un día Pero vamos a ver Nos falta otro día Nos falta feria Para que lleguen a esos niveles Ténganse Sheesh El Manzarrati Ese Manzarrati Que miras acá El que les enseñé ahorita El verdecito Yo la merda Nunca lo he visto Es la primera vez Que lo miro Es un pinche carro chingón Neta que sí Mira Este sería el Manzarrati Vamos a ver Sheesh, mi señor Manzarrati MC20, mi gente Creo que dice eso Está bien chingón el carro Miren nomás, mi gente Miren nomás 720S, mi gente Sí No se lleven por las apariencias Porque engañan Aunque somos tranquilos De repente Verán maricar La vida Un regalo Y vivimos Para gozar Mi gente Pues vinimos aquí Mirar al Alan Al cuñado Que trabaja conmigo todos los días Junior, ¿qué haces? ¿Cómo andas? ¿No te ha visto todo el día? Hey Mi gente, mi gente Este es el Junior Que trabaja conmigo El Alan Que trabaja conmigo Mis dos ahijados Preséntate ¿Cómo te llamas? ¿Quién eres? Dime, preséntate Este es Christopher El otro es Edgar No, en serio ¿Cómo te llaman? Yo me llamo Edgar ¿Cuál es tu Instagram? Para que te digan DTX Edgar DTX Edgar ¿Y tú? Eduardo Eduardo ¿Qué? Pues habla recién Quiero que te escuches Eduardo Eduardo ¿Qué? ¿Y cuál es tu Instagram? 24 Que te escuches 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 Miren mi gente Si tuviera todo el dinero en el mundo Como dicen por ahí Si lo tuviera Todavía me compraron un carro de este Que es el tipo R Creo que se llama El Condita No hombre Si me conocen Si ya saben quién soy La verdad Si me van a mirar un día De la calle Por acá y por allá Me van a ver con un Honda Ya saben No importa el día que sea Siempre voy a tener el Honda Porque es un carro hermoso Pero pues para mí también Se me hace muy bonito Algo económico de gas Y pues la verdad No hay mucha feria Para andar gastando en Lamborghini Pues tenemos que usar el Honda 1.4 Oh sí 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 Le tomé video Pero mi gente Como pueden ver acá atrás ¿Cuál carro es este? 4GT 4GT Un 4GT Mi gente Algo exclusivo Algo pasado Miren Chimbón mi gente No hombre Este carro sí La verdad Este es casi como un Bugatti Mi gente Mi gente Misión Imposible No puede encontrar este Bugatti No se No lo puedo ver Mi gente Mi gente Ya sé Ya sé mi gente Estoy cambiado ya de De ropa ¿Por qué? Porque lo que acaba de pasar Es que me vine a trabajar un poquito No crean que pude estar todo el día Allá en Cars and Coffee Que sería carros y café mi gente Allá para toda la gente Que se explica Pues si quieres Quiero una explicación Que es Cars and Coffee Es lo que significa Carros y café mi gente Me fui a distraer un poco En la mañana Acabo de terminar De detallar la troca De mi gran amigo El primo Iván La verdad Esta es la última Creo que va a ser la única troca Que voy a detallar ahora Pero Con decirles eso Mi gente Se los agradezco mucho mucho De que están mirando nuestros videos La verdad Estoy tratando a lo mejor De tan siquiera De poner un video Una semana Dos semanas A veces duramos más que dos semanas Es un poco difícil para nosotros ¿Por qué? Porque estoy detallando Porque estoy haciendo cosas Para mi negocio No crean No piensen que Que lo hago a propósito mi gente Pero voy a tratar de tener más contenido Para ustedes Se los agradezco mucho Por todos los suscribidores Que tenemos ahí En nuestro canal de YouTube Significa mucho para nosotros Ya estamos a los 3.20 Creo que es 3.20 Ojalá que podamos llegar a los 400 Mi gente Vamos a finalizar este video Mi gente Como les digo Ya Para que se termine este video Nomás les quiero pedir un favor Si todavía no están Suscribidos al canal Por favor Que se suscriban acá abajito O Le puedan dar like O lo que sea Mi gente Nomás enseña a la gente Como quiera Gracias por el mucho apoyo que nos dan Mucho 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 apoyo que nos dan Se los agradezco mucho de todo corazón Ahí nos vemos